México es un semillero de talentos. En todas las ramas y especialidades, en la ciencia, las artes, la literatura, el deporte, en fin. Cualquier aspecto del ingenio y creatividad humana ha dado, sin embargo, algo de lo que sí carece México. Es el debido reconocimiento a algunos de sus más grandes representantes. Algunos de los cuales han quedado tanto en el olvido que pasan por desconocidos de la mayoría de los mexicanos. Tal es el caso de Ángela Peralta. Tal vez una de las mayores representantes de la música que ha dado nuestro país. Y que hoy en día 8 de cada 10 mexicanos desconoce su nombre. Por eso, hoy la máquina de la historia presenta en el personaje del mes, Ángela Peralta, el enseñador mexicano. ¡Suscríbete al canal! Nacida de padres humildes de origen indígena. María de los Ángeles, Manuela Tranquilina Cirila Efrena Peralta Castera, llegó al mundo en la Ciudad de México el día 6 de junio de 1845. En el pleno de una época turbulenta para su natal México. Ya que por esos días, las tensiones políticas en el país estaban en ebullición. Sin embargo, sus padres, aún en la humildad, dotaron a su hija de la educación básica necesaria. Sin embargo, la pequeña Ángela tuvo que trabajar de sirvienta antes de poder dedicarse al canto, al que tenía un talento nato. Se cree que en la dedicación que ponía a su trabajo, un día cantando fue descubierta y apoyada para que entrara a estudiar al Conservatorio Nacional, bajo la tutela de Manuel Barragán y el maestro Agustín Valderas, esto cuando aún tenía aproximadamente 6 años de edad. Y demostrando su gran talento cuando interpretó a los 8 años la cabatina de Belisario de Gaetano Donizetti. Y a la edad de 15 años, hizo oficialmente su debut en el Gran Teatro Nacional, al interpretar a Eleonora en Il Trovatore del compositor italiano Giuseppe Verdi. Teniendo un fuerte apoyo de sus padres y gracias a su férrea disciplina, Ángela logra vencer los obstáculos sociales y junto con su padre, viaja a Italia para profesionalizarse como cantante de ópera, logrando ser educada por grandes maestros y haciendo su debut a los 16 años el 13 de mayo de 1862 en la Escala de Milán, interpretando Lucía di Lamermor de Gaetano Donizetti. Teniendo un gran éxito, convirtiéndose en la estrella del momento, lo que le trajo gran fama mundial, pues la gente iba a Italia de varias partes del mundo solo para escucharla, teniendo la oportunidad de cantar la sonámbula de Vicenzo Bellini. Ante el rey Víctor Manuel II de Italia, fue tan su éxito que recibió una ovación de pie de más de 15 minutos, en la que salió al escenario en 32 ocasiones para agradecer los elocles. Tras su éxito en Italia, comenzó una gira europea que incluyó las ciudades de Roma, Turín, Florencia, Bolonia, Lisboa, Alejandría, Génova, Nápoles, San Petersburgo, Madrid, Barcelona y el Cairo, durante 1863, 1864 y gran parte de 1865. Su éxito la llevó a ser invitada a regresar a México en octubre de 1865, por invitación del entonces ya emperador Maximiliano I, para cantar en el ahora Teatro Imperial Mexicano. Siendo ovacionada por todo el pueblo mexicano, en 1866, cantó para los emperadores Maximiliano y Carlota, siendo nombrada con el título de cantante de cámara del imperio, lo cual causó el enojo del escritor Ignacio Manuel Altamirano, quien la consideraba traidora por apoyar al imperio. Sin embargo, esto es ampliamente discutido, puesto que Ángela solo deseaba cantar, sin tener ninguna aspiración política o social. Si bien, se sabía que fue incluso una de las cortesanas de la emperatriz Carlota, y de quien se sabe, fue una entrañable amiga, Ángela Peralta era distinguida por permanecer humilde y caritativa. Realizó entonces una gira por México, que incluyó las ciudades de Guanajuato, San Francisco del Rincón y Guadalajara, donde inauguró el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, hoy Teatro de Goyado. Sin embargo, ante la inminente caída del ejército imperialista, decide embarcarse a Europa nuevamente, donde realiza una nueva gira, y es en esta ausencia cuando contrae matrimonio con su primo Eugenio Castera, en la ciudad de Madrid, en el año de 1867, lo cual comenzaría su decaída, dedicando un tiempo a componer algunas obras, que son México, Un recuerdo de mi patria, Nostalgia, Adiós a México, Pensando en ti, Yo te amero, Margarita, El Deseo, Sara, Retour, Ilusión, Absence, Eugenio, María, Nem, Oblipaz, y Lejos de ti. Sin embargo, en 1876, su esposo enferma y fallece en París, lo que le impidió continuar con su última gira en Europa, para luego regresar a México en 1877, donde volvería a cantar en el nuevamente Teatro Nacional de México, y cautivando nuevamente a los mexicanos, entre los cuales estaba un joven Justo Sierra, quien le dedicaría un poema. Ya en México de nuevo, comenzó un amorío con su administrador y escritor, Julián Montiel y Duarte, y comenzó su compañía de ópera, sin embargo, cuando el público se enteró de su amorío, comenzó a dejarla de apoyar, esto sumado a muchos, que aún la consideraban traidora por haber apoyado el régimen de Maximiliano, algo que sufrieron muchos genios de la época. Realizó entonces una última gira por el norte de México, en 1883, tocando las ciudades de Querétaro, Celaya, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Morelia, Monterrey, Saltillo, Durango y La Paz. Sin embargo, al llegar a Mazatlán, siguiente destino de su gira, cantó en el teatro que hoy lleva su nombre, cantó Il Trovatore y Aida, pero en ese mismo lugar, contrajo la fiebre amarilla, la cual azotaba la ciudad en ese entonces, cayendo gravemente enferma, y contrayendo matrimonio in articulo mortis, con su amante, Julián Montiel y Duarte, falleciendo finalmente, el 30 de agosto de 1883, a la edad de 38 años, y en 1937, sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Industrias, donde reposan hasta el día de hoy. Los que la conocían, decían que estaba en camino de volver a ser una mayor estrella, pues estaba recuperando su estatus, si bien no fue muy bien visto su amorío, ella no había cometido ningún delito, pues comenzó el mismo después de la muerte de su marido, pero en un país tan arraigado en la fe católica, no pudieron verlo como lo que fue, un amor, pero sin duda el amor de Ángela era para la música, pues su magnífico talento no estaba en tela de duda, y su humildad la mantuvo hasta sus últimos días, pues nunca ocultó su cuna indígena, y defendió los valores que sus padres le inculcaron hasta el último momento, no obstante la muerte se le encontró para cantarle una última interpretación e invitarla a cantar en el cielo, tal y como fue conocida en vida, el buen señor de México. Ángela Peralta fue una de las más bellas voces que ha tenido México, y que no tendremos jamás el privilegio de escuchar, puesto que la tecnología de la perpetuación de la voz, aún estaba dando sus primeros pasos, así como el hecho de que el fonógrafo aún no llegaba a México, y quién sabe, tal vez de no haber enfermado, hoy tendríamos quizá al menos un registro en audio, de la que quizá fue en su momento la voz más hermosa que ha tenido México, Ángela Peralta. Por último, la respuesta a la pregunta del video pasado, y la pregunta de esta ocasión, la pregunta del video pasado fue, ¿Cuántos cuentos escribieron los hermanos Grimm, y cuál de ellos es el más famoso? Jacob y William Grimm, se convirtieron en los más grandes literatos de cuentos fantásticos, conocidos como cuentos de hadas del siglo XIX, publicando un total de 210 cuentos, que han sido traducidos a poco más de 160 idiomas alrededor del mundo, algunos de ellos han sido llevados al teatro, el cine y la televisión, y entre los más famosos se encuentran la Felicieta, el Príncipe Dana, la Pastora de Ocas, Hansel y Gretel, La Poncelle, La Bella Durmiente y Blanca Nieve, Pero la fama de sus cuentos depende mucho del país y región, así como el hecho de que según la época, puede variar la fama de sus cuentos. Eso sí, si lees las versiones originales de los cuentos, te encontrarás con versiones un tanto más oscuras de lo que crees. La pregunta de esta ocasión es, ¿Quién fue la primera persona en grabar tecnológicamente la voz humana? Esperamos que este video te haya gustado, y si es así, dale pulgar arriba, con eso, nos ayudas a que nuestro contenido, llegue a más personas, y nos apoyes para seguir creando contenido, también te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras, los enlaces se encuentran en la descripción del video, dale a la campanita, para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos, tenemos videos nuevos todas las semanas, cada vez somos más a bordo de la máquina de la historia, así que no olvides acompañarnos, por último, te decimos lo siguiente, nos vemos en el camino de la máquina de la historia, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!